en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es lunes y estamos a 24 de agosto del año 2020, tal cual prometiéramos nosotros al principio del programa que vamos a tener en la entrevista VIP en el día de hoy, nuestro amigo, el profesor Sisto Gavín, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco de Macorís. Pero antes de entrar en contacto con Sisto, queremos agradecer a nuestra gente de Autofranking, Autofranking que es el parque vehicular más grande de toda esta región, estamos ubicados aquí en la carretera San Francisco, en agua entrada a la suada, con financiamiento disponible siempre. Venga Autofranking, que es este vehículo que se ajusta a su medida y necesidad, no importa el año, no importa la marca. Además, usted va a recibir al llegar Autofranking las abstenciones personalizadas de nuestro amigo Franklin Pérez. Autofranking, mayor variedad, al mejor precio. Saludable, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el profesor Sisto Gavín, presidente de la ADP Filial en San Francisco. Profesor, bienvenido a contacto diario. Buenos días. Buen día, buen día, Víctor. Buen día al doctor. Buen día a toda la amplia teleaudiencia de vistazo diario. Qué bueno. Profesor, la intención de invitarlo a usted el día de hoy a contacto diario es para que hablar un poquito sobre la situación de la educación actual en la República Dominicana, ya que hoy, 24 de agosto, se esperaba, ¿verdad?, que se recibiera a todos los estudiantes de la República Dominicana para dar inicio al año escolar y que, por razones, ¿verdad?, que ya todos conocemos, pues eso no ha sido posible. Háblenos, profesor, sobre la situación actual que vive la educación en la República Dominicana en este momento. Sí, bueno, precisamente la Asociación Dominicana de Profesores había planteado y solicitado tanto al ministro anterior, Antonio Peña Mirabal, como al ministro ya actual, Roberto Fulcar, la posposición del día 24 de agosto para el inicio del año escolar. ¿Por qué? Por lo siguiente. La realidad que nos presentó la educación después del 12 de marzo, cuando inició el proceso de la pandemia del COVID-19 en el país, con aquel primer caso de el italiano y que entonces comenzó a afectar la educación, nos dimos cuenta que, en primer lugar, el Ministerio de Educación no contaba y aún no cuenta con una plataforma digital para la docencia. Escúchese bien, no cuenta, no tiene una plataforma propia que permita conectividad con el 100% de los estudiantes, ni tampoco ha hecho los cambios en términos metodológicos curriculares para adaptar la educación a la actual situación. Y eso provocó entonces que el 37% de los estudiantes del país se quedaran sin poder recibir nada, sin entrar en contacto con los maestros con los maestros y maestras durante los cuatro meses de la cuarentena, porque con los celulares, con las computadoras, los maestros y maestras y los estudiantes con los celulares de sus padres y las computadoras de sus padres fue que lograron algún nivel de conexión. Y eso dejó fuera, no abarcó al 37% de los mismos. Pero además, eso es en término virtual, pero además, lo que ocurre, lo que ocurriría en término presencial, las condiciones de los centros educativos, el 3% sin inodoros en el país, solo al 42% de los centros educativos públicos de la República Dominicana, le llega agua de manera regular y el 53% no cuenta con los materiales necesarios para garantizar la higiene en un tiempo de pandemia. Por lo tanto, tiene necesariamente que descartarse por ahora la presencialidad y la semipresencialidad. Ahora bien, para lo virtual tampoco había condiciones para este día 24 de agosto. Necesariamente había que posponer esa fecha, pero prepararnos, porque la posposición tiene que implicar que toda la comunidad educativa nos sentemos con un buen plan a trabajar para garantizar, el Estado debe garantizar la conectividad al 100% de los y las estudiantes. Pero además, abarcar lo que es la radio, lo que es la televisión, lo que es la entrega, como anunció el propio presidente, del acto a los estudiantes y a los docentes, al 100% de los mismos, que no se resuelve de la noche a la mañana. Por lo tanto, lo más aconsejable era realmente la posposición para entonces ver cómo nos preparamos bien en estos meses y poder iniciar con éxito el año escolar. Inmediatamente la pandemia lo permite. Profesor, pero usted acaba de decir que el ministerio no cuenta con una plataforma, ya en la parte digital, para que se iniciara hoy. Entonces, esa posposición, ¿por qué tiempo va a ser y cuándo podríamos entonces tener previsto que iniciara el año escolar? Eso independientemente, profesor, de que vi la información de San Diego y es de que hoy 24, como que los colegios llamaban a clase sin autorización. Englóceme esas dos partes. Primero, ¿hasta cuándo será esta posposición y esa parte de los colegios? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Hoy a las cuatro de la tarde, el ministro y el gobierno han anunciado que darán a conocer el plan integral que han concebido. Ahí dirán el tiempo de preparación. Ahora, nosotros hemos estado sugiriendo, tal y como han sugerido importantes especialistas de la salud del país y el colegio médico también, es que lo correcto sería planificarnos para enero 2021. Cuestión de que en estos meses de aquí a diciembre se pueda reducir el nivel de contagio de la pandemia, se podamos dotar al ministerio de la plataforma que es posible terminar la preparación de los maestros que ya inició el primero de agosto vía digital. Esa es una propuesta. Esa es una propuesta que hace el gremio a las autoridades, ya de manera formal. Sí, nosotros hemos estado planteando en el caso de la seccional de San Francisco de Macorís y en el y ha habido especialistas que lo han planteado formalmente de que si asumimos, porque en educación los resultados son a largo plazo. Lo importante es que el conocimiento no se detenga, que cuidemos la vida y que el conocimiento no se detenga. Pero la prisa y el inmediatismo no son buena consejera en educación. Lo correcto es que nos sentemos con el diagnóstico que tenemos, que lo tenemos con precisión de cuál es la realidad. Entonces, de manera conjunta, presididos todos en la comunidad educativa por el Ministerio de Educación, ojalá pudiéramos tomar estos meses de aquí a diciembre, hacer la preparación necesaria, dotar al ministerio de la plataforma, entregar los materiales tecnológicos que ya han sido anunciados, hacer las modificaciones curriculares, hacer los acuerdos con las compañías telefónicas, con las radioemisoras, con las televisoras, para convertir prácticamente todos los medios de alguna manera en parte de la educación. Y entonces, si nos damos ese tiempo, pudiésemos decir que estaríamos empezando, si nos planificamos, en enero de 2021. Porque iniciar a medias o comenzar de manera atropellada para dejar el 40% fuera de los y las estudiantes no es aconsejable. Incluso esa decisión de colegios privados, de comenzar el año escolar de manera unilateral, es un desafío al propio Ministerio de Educación, que quien regula, lo establece el Consejo Nacional de Educación, lo establece la Ley 6697 y la Constitución de la República, que quien regula la educación preuniversitaria, tanto pública como privada, es el Ministerio de Educación. Entonces, ha llegado el momento ya de que el Ministerio pueda realmente regular esa parte y asumir que cuando el año comience debe comenzar para todos y para todas. Porque además, vamos a suponer que un colegio diga que sí, que tiene lista su plataforma y que puede comenzar. No sería tampoco justo, no sería equitativo que comience uno y que comience el otro. Esa es una acción privilegiando más el negocio que la educación. Entonces, es un desafío que el Ministerio tiene que ver. Hay algo que yo me pregunto. Si es un Ministerio y tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene un consenso, tiene una unión de gremios, autoridades, asociación de padres, qué sé yo cuándo. Como dice Fulcar, a 12 horas de recibir el Ministerio, que supuestamente iba a abrir en 15 días un año escolar, no había absolutamente nada preparado para el año siguiente. ¿Qué estaban haciendo ese congreso, ese grupo de personas? Entonces, no sabían que no se estaba planificando nada porque se supone, tú dices ahora mismo, la educación es algo que se tiene que planificar porque los resultados se van a ver a posterior. Entonces, hubo que esperar ahora, a tres días de abril, cinco días de abril, el año escolar para empezar un plan de cómo hacer el año escolar siguiente en medio de la covidianidad. O sea, ¿qué estaban haciendo las autoridades anterior? Entonces, ¿y ustedes que estaban vigilando ahí, que estaban viendo que no exteriorizaron eso? Mira, como usted señala, el Consejo Nacional de Educación lo componen todos los sectores, todas las patas de la mesa, en el caso de los padres y madres, los colegios privados, instituciones de la sociedad civil, los y las estudiantes. Entonces, está representada la Asociación Dominicana de Profesores y es presidido por el Ministerio de Educación, en este caso por el señor ministro. Cuando, ¿qué fue lo que pasó con las autoridades pasadas? Que se les metió en la cabeza, y nosotros se lo dijimos muchas veces, y se les dijo en el Consejo, que era posible iniciar el año escolar de manera semipresencial. Y se lo dijimos, no será posible para el 24 de agosto iniciarlo de manera presencial, ni semipresencial. Entonces, ellos, con la oposición de la ADP en el Consejo Nacional de Educación y de otros sectores, de todas maneras, aprobaron con una mayoría mecánica que sí, que se podía iniciar el 24 de agosto. Semipresencial, lo que era una locura, porque en este país la pandemia no está controlada. Usted me dice, Uruguay, el único país de América Latina que ha iniciado docencia, pero en Uruguay, son 865 los contagiados, y más de 800 recuperados y 29 muertos, compárenlo con la situación de la República Dominicana. Entonces, se metieron eso en la cabeza, asumieron de que era posible comenzar el 24 de agosto semipresencial, y lo dejaron ahí. Y entonces, no asumieron un plan. La ADP les propuso a ese consejo anterior más de 15 propuestas que implicaba lo virtual, pero realmente no hubo una voluntad para ello. Porque el ministerio, a pesar de contar con el presupuesto del 4%, lo que tiene es un portal. Un portal es una página, un portal es un lugar donde usted tiene para subir información. Pero eso no es una plataforma. Una plataforma es otra cosa. Una plataforma implica un software propio, con toda la conectividad, con los contenidos que se van a implantar, a implementar. Y por eso, entonces, fue que cuando el ministro Fulcar llegó, dice que no encontró un plan como tal, porque ellos habían concebido, las autoridades anteriores, la presencialidad para el 24 de agosto. Y con suficiente tiempo se le dijo, recordemos lo que dijo el doctor, el doctor neurocirujano Cuello. Lo dijo con suficiente tiempo. Planifíquense para enero en educación. Planifíquense para enero. Pero no le hicieron caso a nadie. No le hicieron caso a nadie. Profesor, profesor, finalmente, no entiende usted que esta propuesta que hace la ADP, la ADP, las autoridades recién instaladas de educación, podría ser el primer enfrentamiento o conflicto que podría generarse ante esta situación de iniciar o no el periodo escolar. Bueno, mira, nosotros esperamos que las autoridades tengan actitud de apertura, no solo ante la ADP, sino a escuchar a la ADP, a los padres, a los estudiantes, a la sociedad. Si tienen actitud de apertura, podemos entrar en acuerdos. Pero además, el magisterio y la ADP está en plena disposición de comenzar. Incluso cuando las autoridades lo digan ahora. Si las autoridades dicen que mañana el magisterio está preparado en términos de iniciar, porque desde el primero de agosto los maestros y maestras estamos en disposición, no, porque nuestro mes de vacaciones es julio, es la docencia que comienza 15 días después. Pero el año escolar como tal, en términos de sus preparativos, comienza el día primero. Ahora, esa es la voluntad del magisterio. Ahora, si las autoridades deciden comenzar sin crear esas condiciones que les estamos diciendo, sería una cosa muy lamentable. Sería una cosa muy lamentable, porque su compromiso y el compromiso de todos nosotros en la educación es con esos estudiantes, es con toda la sociedad, es con las familias. Y para garantizarle la inclusión en la educación a todos y todas en estos tiempos de coronavirus, necesariamente debemos tomar un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea necesario para terminar de prepararnos, porque preparados no estamos, para poder garantizar la conectividad. La brecha digital en este país es bastante profunda, es bastante alta. Y hubo estudiantes, como les dije, que el 40% no se pudo conectar, pero otros tuvieron que movilizarse a casa de algunos compañeros para poder lograr entrar a conectarse. Además de lo que implica la ansiedad, la parte psicológica que hay que dar seguimiento, que son cuestiones, son asuntos que generan la crisis como esta en términos de la pandemia. Pero además, el entrenamiento un poco, algunos padres también, que deben entender que tienen que jugar su papel, y muchos de ellos lamentablemente no tienen el nivel educativo para tener la paciencia necesaria y comprender que son claves para ese acompañamiento en el hogar a los y las estudiantes. De manera que nosotros descartamos presencialidad, semi-presencialidad, y si el ministerio decide comenzar virtual, no hay problema, el magisterio está en disposición de comenzar ahora. Si comienzan de una vez y no se acogen a un tiempo de preparación, se iniciará de manera atropellada. Y eso es lo que esperamos que no ocurra. Bueno, pues gracias, profesor Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filias San Francisco, por compartir con nosotros en esta que es la entrevista VIP en el día de hoy, lunes, 24 de agosto del año 2020. Profesor, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Somos de ustedes, somos de ustedes, gracias a ustedes. Gracias al profesor Sisto Gavín por compartir con nosotros en el día de hoy este conversatorio con respecto a lo que podría pasar este año escolar correspondiente a 2020-2021.